Ante el aumento de nuevos casos de coronavirus y con la llegada del frío a buena parte del país, la Casa Blanca volverá a lanzar el programa para enviar pruebas de coronavirus gratuitas. Me parece perfecto porque hay gente sin recursos que realmente lo necesita. A partir del lunes el gobierno habilitará el sitio web covidtest.gov para que aquellos residentes en Estados Unidos, sin importar el estatus migratorio, puedan solicitar las pruebas gratuitas. Solo se enviarán cuatro tests por hogar. El gobierno lo bueno que puede hacer es facilitarle a la gente, porque mucha gente en estos momentos tan difíciles, es muy difícil a veces soltar 15 dólares cuando hay que poner comida en la mesa para los hijos de uno. En el último año y medio se han enviado 755 millones de pruebas de covid-19. El programa fue suspendido en mayo tras el fin de la emergencia, pero ahora se ha vuelto a poner en marcha. El temor no poder responder ante un posible incremento en la demanda de estos productos y es que algunos dicen que ya no encuentran en las farmacias. Es verdad que es bastante complicado encontrar pruebas de antígenos en las farmacias porque todo el mundo se ha vuelto loco por comprarlas. Entonces sí que es verdad que cuando vas a preguntar no hay esto que en las farmacias y es complicado. Los expertos sanitarios pronostican que podría haber un nuevo brote antes de final de año, pero el virus no es tan virulento y las vacunas funcionan. Si hay más personas infectadas, también va a haber más personas que puedan llegar a ser hospitalizadas, aunque no vayan a tener severas complicaciones. Los test en casa son una buena medida de prevención. Además de la opción de conseguir estos kits de prueba gratis, algunos seguros también cubren el costo. Mantener el comprobante de compra de esos test y hacérselo llegar a tu compañía de seguros, de seguro de salud, para que te hagan el reembolso de lo que te han costado esos test. Los últimos datos de los CDC confirman un aumento del 8% de hospitalizaciones por covid en una semana. Por eso insisten en que hay que seguir tomando medidas. Desde Miami, Florida, Anthony Belchino, Noticias Estrella TV.